Bueno, queremos darle la bienvenida a la gente de Producciones Guacho, mis grandes amigos que bueno, pues hoy están con nosotros haciendo acto de presencia, donde queremos saludar a la gente de los chicanos, a la gente del Carmen que está con nosotros hoy, nada más y nada menos, en el baile de Feria Naco, mi compadre Sonido Yambaó, la presencia desde Ciudad Gótica, Sonido Fanático de Lalo. ¿Y qué te parece jóvenes? Vamos echándole sabor al sabor, algo de la música de estreno, donde bueno, pues hoy vamos a ponerle el sello de casa con la gente de Sonido Fanático, el tema que nos dice, bajo las estrellas, el grupo Estrellas Azules. Esta noche, estreno al estilo inigualable del sello de casa, Sonido Fanático de Lalo. Desde la Ciudad de México, Sonido Fanático de Lalo. Vamos a bailar, algo de la música estreno por parte de la gente de La Voz del Diablo, nos dice, el ritmo bajo las estrellas. Bienvenidos, Producciones Huacho. La Voz del Diablo quien te saluda. Estrellas azules. Niña que tienes morena la piel, niña que sueñas en un amor fiel, Ándale las estrellas azules. Estreo por ti, mira mi vida, estoy feliz. Estreno, 2015 Fanático de Lalo. Avesamos por subir, niña ya no me hagas surrir, mira contigo yo seré mejor, mira a ti ario te voy. Ándale, sabroso para los chicanos. Mi gente del Carmen. Es de la Ciudad de México, Sonido Fanático de Lalo. Con las estrellas bailaremos, llenos de amor nos entregaremos. Con las estrellas nos amare... Ritmo bajo las estrellas. Nos amaneceremos. Estrellas azules. Estrellas bailaremos, llenos de amor. Hoy con la Voz del Diablo. Nos entregaremos. Mira que sabroso es el amor. Ándale el sabor. Ritmo bajo las estrellas. José Rosetti. Es la gente de la Voz del Diablo. ¿Quién más? Gente Producción es guacho. Niña que tienes morena la piel. Niña que sueñas en... Dime que tienes chaparrita. Mira mi llanto, no se está por ti. Mira mi vida, si tienes feliz. Venga los sabrosos. Estamos por subir. Niña ya no me... Ritmo bajo las estrellas. Mira contigo yo seré mejor. Mira a ti ario te daré una flor. Un estreno más de la Voz del Diablo. Con las estrellas nos amaremos. Con su luz nos amaneceremos. ¿Cómo? Niña que tienes morena la piel. Niña que sueñas en un amor fiel. Mira mi llanto, no se está por ti. Mira mi vida, si tienes feliz. Bienvenidos a la gente a visitar Cótica. Bienvenidos a la gente a visitar Cótica. Bienvenidos a la gente a visitar Cótica. Niña ya no me hagas surrir. Fanático de Lalo. Contigo yo seré mejor. Mira a ti ario te daré una flor. Con las estrellas nos amaremos. Con su luz nos amaneceremos. ¡Cómo! Las estrellas bailaremos. Llenos de amor nos entregaremos. Con las estrellas nos amaremos. Se llama Bojanos Estrellas. Se amaneceremos. Mis haijados. Las estrellas azules. Llenos de amor. Y la voz del diablo. La gente de Ciudad Cótica. Mira los sabrosos. Ritmo. Bienvenidos a Producciones Guacho. Mis haijados los chicanos. La gente del Carmen. José Rosentí. Hoy con el sello de casa. Niña que tienes morena piel. Niña que sueñas en un amor fiel. Mira mi llanto no se está por ti. Mira mi vida sin ti no es feliz. Niña que sabe su amor presumir. Niña ya no me hagas sufrir. Estrellas azules. Digo yo seré mejor. Mira te adiós. Ritmo bajo las estrellas hoy. Con las estrellas nos amaremos. Con su luz nos amaneceremos. Con las estrellas bailaremos. Con las estrellas bailaremos. Llenos de amor nos entregaremos. Con las estrellas nos amaremos. Con su luz nos amaneceremos. Con las estrellas bailaremos. llenos de amor llenos de amor. Con las estrellas bailaremos, llenos de amor, nos entregaré. Con las estrellas bailaremos, llenos de amor, nos entregaré. Queremos que nos escuche. Un éxito más de Fanático de Lalo. Un éxito más de Fanático de Lalo.